¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex y hoy estoy con este blog para anunciaros que, bueno, muchos lo sabréis porque me seguiréis del canal principal, os voy en vía Twitter, pero a partir de ya mañana, bueno, esta noche de hecho ya prácticamente tengo que dejarlo todo listo, porque mañana por la mañana me voy a Manchester, voy a estar hasta el lunes, o sea, me voy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes por la noche llego, o sea, seis días. Os he dejado dos vídeos preparados para cada día, es decir, todos los vídeos de Minecraft, que justo coincido con la nueva serie de Global Mods, que está subiendo prácticamente dos vídeos diarios, incluso tres, he estado viendo que os ha gustado un montón, y tenéis que entender también que en los últimos días he conseguido que, más o menos, grabar en vez de dos episodios que suelo grabar al día, que he tenido que cortarlos porque además el ordenador me va mal, ya sabréis muchos, pero otra gente en los comentarios veo que no me ha quedado claro que no puedo subir más de 17, 20, quizás 21 minutos de vídeos, porque el ordenador, o sea, no me deja renderizar directamente, se me apaga, y lo dicho, muchísimas gracias a todos, he visto que justamente ahora tengo 100.000, 5 suscriptores, en este pedazo de canal, y nada, os voy a dejar preparado, bueno, ya sabéis lo que voy a hacer para el streaming, perdón, para el vídeo especial, haré un streaming de dos, tres, quizás cuatro horas seguidas de Minecraft, no sé de qué mapa, no sé qué haré, seguramente será el martes o el miércoles, lo avisaré vía Twitter, no os preocupéis, y subir un vídeo al canal diciendo que al día siguiente haré streaming, así que, a ver si queda claro, voy a subir un vídeo diario de Minecraft, y el segundo vídeo del día será o Happy Wheels o Minecraft, o sea, tengo dos o tres vídeos de Happy Wheels grabados, el resto serán todos los días, dos episodios de Minecraft, si queréis informaros o saber lo que vamos a hacer, porque voy con Stacks y el resto de gente de Pain Gaming, estarán pasados por el canal principal, que es donde voy a subir todos los días vlogs, y nada, lo dicho, espero que, bueno, que me entendáis y que sepáis el por qué estos días he estado como más, subiendo vídeos más a saco, o con un poco menos ganas, porque tenía que grabarme, he dejado grabado hasta el episodio 22 de Mods, o sea que todos esos episodios grabados del tirón, es una matada, todos los que sepáis lo que implica subir vídeos a YouTube, o habréis subido algún vídeo, son más de dos, tres horas por cada vídeo, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo entendáis como os he dicho, y nos vemos a la vuelta, todos los días vais a tener vídeos, ya lo sabéis, y nos vemos en la próxima, botar el vídeo, me gusta, favoritos,